Más de 10.000 aficionados recibieron esta madrugada a los jugadores del Napoli en el aeropuerto internacional de esta ciudad del sur de Italia, tras su victoria en el campo de la Juventus, 0-1, que les acerca aún más al título de la Serie A y que podrían festejar ya el próximo fin de semana. La llegada fue triunfal para los futbolistas y el cuadro técnico en el aeródromo de Capodichino, donde los miles de aficionados les esperaban con cánticos y ondeando banderas, en lo que parece un adelanto de los multitudinarios festejos que se esperan cuando el Napoli se asegure un escudeto histórico, 33 años después de que Diego Maradona consiguiera el último. Tras aterrizar a las 2.30 de la madrugada, los jugadores se subieron al autobús del club, al que le costó salir del aeropuerto, ya que estaba rodeado por los aficionados que acabaron formando una muralla humana, según los medios locales. Los jugadores Azuri se unieron a las celebraciones, desde Ozymen hasta Chaki Lozano que, tocados con gorras tricolores se subieron al techo del autobús, mientras Anguisa se puso una peluca azul y el capitán Di Lorenzo saludaba a los seguidores con una bandera azul.